A partir de este pasado 4 de abril, quedó suspendida toda propaganda gubernamental, con el objetivo de garantizar principios de imparcialidad y equidad en el proceso electoral. Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes, señaló que los tres niveles de gobierno están obligados a evitar la difusión de cualquier propaganda electoral o acción gubernamental. Lo anterior, debido a que este pasado domingo arrancó el periodo de campaña electoral federal, que se realizará del 4 de abril al 2 de junio, ya que existen una serie de restricciones para lo que pueden hacer las dependencias de gobierno y los órganos autónomos, restricciones que se materializan sobre todo en cuanto a la propaganda gubernamental. Estas restricciones tienen por objeto tutelar la equidad en la contienda en cuanto a que la propaganda gubernamental no pueda utilizarse a favor o en contra de algún actor, partido, coalición o candidatura. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que durante campañas electorales debe suspenderse toda propaganda de gobierno que se realice en cualquier medio de comunicación social, prohibición que alcanza a cualquier dependencia pública, pertenezca al ámbito federal, local o municipal, incluso a los órganos constitucionales autónomos. A partir de este lunes, los funcionarios públicos no pueden difundir propaganda gubernamental, logros de gobierno como obra pública, emitir información dirigida a indicar en las preferencias electorales de la ciudadanía, valorar positivamente a algún gobierno o exaltar, promocionar y justificar algún programa o logro obtenido. La veda informativa oficial concluirá el próximo 7 de junio. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.